Pero que la época de los recortes de sanidad no es ahora, que es cuando más se ha invertido en la historia. Que la época de los recortes en sanidad fue la época del Partido Socialista, que del 2010 al 2018 la sanidad pública perdió 7.773 profesionales y se redujo la inversión, se rebajó y se recortó en sanidad 1.590 millones de euros. Por lo tanto, creo que merece la pena, respetando todos los posicionamientos, hacer justicia. Y creo que si se hace justicia y se valora la realidad, hoy se han producido avances. ¿Qué da por hacer? Por supuesto. Hay problemas estructurales, como el caso de la necesidad de incremento de las plazas MIR, que hay que reformar el sistema MIR, que seguramente haya que reformar también el acceso en nuestras universidades con los números clausus para permitir que haya más médicos. Pero eso son cuestiones que habrá que ir resolviendo y que además son de ámbito estatal, algunas de ellas. Pero que nunca ha habido un gobierno que invirtiera tanto en salud como el gobierno de Juan Moreno y que la época de los recortes es una etapa del pasado. Por tanto, creo que lo que merece la pena es valorar si está justificado o no está justificado en esta materia ese tipo de movilizaciones, con todos los respetos hacia lo que son los posicionamientos de todo el mundo.